¿Ustedes respetan la legalidad vigente? Si respetamos la legalidad vigente. ¿Me lo pregunta a mí o lo pregunta respecto a la clase política? No, no, yo solo pregunto a usted que quiere la independencia de Cataluña. Yo hay una legalidad vigente. Me resulta extraño que le cueste responder a esta pregunta. No, no, es que, a ver, le explico. Es que hay una legalidad vigente, naturalmente, que yo he de respetar en lo que hace referencia a toda una serie de ordenanzas, por ejemplo, municipales, que tengo que respetar. Pero la pregunta que usted hace, naturalmente, va dirigida hacia un proceso de independencia. Si vamos a respetar esa legalidad vigente. Si yo estuviese en el Parlamento de Cataluña, evidentemente, apostaría por vulnerar una legalidad vigente si ese proceso... Con una declaración unilateral. Con una declaración unilateral de independencia, porque es la única vía es la única vía que, me temo, que nos va a quedar a los catalanes y va a quedar a la clase política catalana. De cara a Europa y de cara al mundo, ¿no creen que ustedes tienen que dar ejemplo? Porque, ¿quién les va a respetar si ustedes respetan la legalidad que les apetece? Bueno, respetamos una legalidad que pone en peligro la vida de nuestros ciudadanos, como es saltarse un semáforo en rojo. Afortunadamente, el no poner una bandera española en un ayuntamiento no pone en peligro ni la vida, ni la salud, ni ninguna cosa de nuestros compatriotas. Incluso yo le diría que es un acto, digamos, incluso terapéutico para los propios catalanes. El hecho de... ¿El que saltarse un semáforo o no poner la bandera? No, el que no poner la bandera, no poner la bandera. El no poner la bandera es un hecho terapéutico, porque eso anima, digamos, incrementa la moral de victoria de los catalanes, es cuando ve que alcaldes de poblaciones están dispuestos a desafiar esa... España no roba. Sí, sí, España no roba. España no roba. El gobierno español, sea de derechas o sea de izquierdas, practica sistemáticamente el espolio contra Cataluña. Desde el año... Las cifras que yo recuerdo en estos momentos, desde el año 1986 hasta el año 2010 o 2011, han estado cerca de 300.000 millones de euros los que han salido de Cataluña. Darle la enhorabuena, porque me parece una operación de marketing muy cuestionable en su contenido, pero quiero darle la enhorabuena por eso. Muchas gracias y lo que sí es cierto es que hoy en día para triunfar en la vida, en cualquier orden de la vida, ya sea empresarial, ya sea político, ya sea a título personal, es indiscutible que hay que aplicar eso que usted llama unas operaciones o una operación de marketing efectiva. La política no está al margen de esto, el proceso de la independencia no está al margen de esto y si lo hacemos de una manera positiva tendrá sus resultados como está teniendo.